Aquí tengo una incubadora con una nevera acostada. Ya te voy a explicar cuáles son sus funciones y toda su renovación, temperatura, humedad. Una capacidad de 162 huevos. Bordeo manual. Por aquí tenemos lo que es renovación de aire. Con cuatro orificios. Dos arriba y dos abajo. Igualmente por este lado. Dos arriba y dos abajo. Estos son los cableados, cargador de 12 voltios para la ventilación, que es un ventilador de CPU. Tengo un termotato STC 3028. Para bajarle la intensidad, un dimmer para bajarle la intensidad a los bombillos. Con las bombillas. Esto le graduó la intensidad. Mediores de temperatura. Y aquí tengo otro medidor de temperatura digital. Los bombillos son de 100 watts. Y ventilador de 12 voltios, que es un ventilador de CPU, de la fuente de poder. Allá tengo el agua. Y abajo le tengo colocado a serrín. A los 17 días, a los 18, agarro los huevos, le quito el volteador y coloco los huevos acostados. Con volteo manual, con bajar y subir, volteo manual. Y ya te muestro el mapa que tengo de temperatura. Este es el mapa que tengo de temperatura. O sea, esta parte de la incubadora, ya donde están las bandejas, me llega una temperatura 37.6, bajo de los ventiladores. Debajo de este bombillo, la tengo a 37.9. Y del otro bombillo, la tengo hasta 38. El otro bombillo ubicado aquí, la tengo hasta 38. En estas dos esquinas, la tengo hasta 37.7. Y el central de los bombillos, la tengo a 37.8. Ese es mi mapa de temperatura. O sea, yo sé que esta parte no me va a dar como colocar los huevos como es, porque tiene muy baja temperatura. Y tengo la temperatura, digamos, un poco viceversa o un poco más por el ventilador, porque me sopla por aquí, me enfría algo aquí, me llega aquí la ventilación y para esta parte no me llega muy bien. Donde llega el bombillo no me llega muy bien la ventilación. Igual por esta parte. Y por aquí, porque agarra el aire y tampoco me da. Yo estoy muy claro de la ventilación. Pero igualito no me da, porque me estuvo a 37.9, 37.8, a 38 y no me quiere dar. O sea, de esta parte de aquí, la tengo a 37.6 y esta esquina igualita. Aquí abajo del bombillo la tengo a 37.9. ¿Dónde está la sonda? En el medio de los dos bombillos la tengo a 37.8. Y debajo de este bombillo me llega a 38. Y aquí me llega a 37.7 y aquí igualmente. Ese es mi mapa de temperatura que tengo. No sé qué es la falla cual tengo. No sé cuál es la falla que tengo en esta incubación. Que siempre me sale la mitad. Luego lo metí el 21 de diciembre. Ya hoy es 29 y ya he sacado ya casi la mitad. De 110, me van quedando 71. Ya a los 12 días ya así no se me mueren. A los 12 días, hasta los 18 días, si ya no saco los huevos. Porque ya si quedan 60, 50, eso es lo que me van a hacer. Y cuando van naciendo siempre me nacen de 60, me nacen 50. Siempre se me muere a veces el pollo. Ya ha formado y todo. Que no entiendo, ya ha formado y todo. Se me muere también. La humedad la tengo hasta un 61%. La humedad. Tengo la humedad. Tengo un poquito de agua aquí. Y otro poquito de agua de esta esquina. Que sería esta esquina. Tengo agua para que la humedad me dé. Relativamente en toda la incubadora. Esto es todo por hoy.